El próximo 22 de marzo, nuestro estado estará viviendo una de sus máximas justas deportivas, el primer medio maratón internacional denominado Benito Juárez García y Francisco Toledo. La competencia cuenta con el aval de la Asociación de Atletismo Guajacac, así como de la Atlética Andrés Ríos. En la conferencia, se destacó que participarán cinco deportistas de talla mundial. Las inscripciones para la competencia no tienen ningún costo y ya se pueden realizar. El recorrido será de 21 kilómetros con 171 metros. Se participarán ambas ramas en las categorías juvenil, libre, máster, veteranos, deportistas especiales y futuros campeones. La salida será en el Centro de Artes de San Agustín Etla y la meta en el andador turístico a la altura del Yago. La bolsa repartida a los tres primeros lugares de cada categoría y rama es de 113 mil pesos en un tiempo de tres horas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.